Te vas con el invierno, me quedo con tu risa, te pensaré de lejos cada día. Te quiero en la distancia, te escribiré mil cartas, un verso cada día pensando en ti, pensando en ti. Si en la distancia tú puedes quererme mejor a lo lejos, si en tu camino aún sigues muriendo por mí. Con esta carta que sale del alma será imposible olvidarte de mí, si queda algo al final de esta carta, días no te olvides de mí. Decirte con palabras cuánto te echo de menos, es como imaginar que no hay luz del sol. Las hojas del otoño, que vuelan con el viento, si ves una en el cielo, es para ti, es para ti. Si en la distancia tú puedes quererme mejor a lo lejos, si en tu camino aún sigues muriendo por mí. Con esta carta que sale del alma será imposible olvidarte de mí, si queda algo al final de esta carta, días no te olvides de mí. Si en la distancia tú puedes quererme mejor a lo lejos, si en tu camino aún sigues muriendo por mí. Con esta carta que sale del alma será imposible olvidarte de mí, si queda algo al final de esta carta, días no te olvides de mí. Si queda algo al final de esta carta, días no te olvides de mí. No te olvides de mí.